Suena, ay, ay Y estamos listos con la música del poder Laudecide Friado en 2021 Se viene Suena Esta es la transmisión Aquí estamos, la transmisión de fin de año Con la corporación Power Power Music No te olvides Aquí estamos Paola Ramos Alex Ramos, va a su haber Y quien te habla Power Mix, Javier Ramos Estamos listos Para esta transmisión de vivo Suena Con sabor B.J.P.M.N.E.P.M.N.E.P.M.N.E.P.M.E.P.M.E. Y este es el sabor de la cumbia, vamos con fuerza, fuerza musical, DJ Desde que tú te fuiste solo he quedado, porque tú te marchaste con otro amor Pero yo sé que un día estaré sola, y vendrás a mi lado a pedir perdón Pero ya será tarde, porque tendré otro amor Pero ya será tarde, porque tendré otro amor In the mix Suena cumbia, voz de DJ Nectar, nectar Que suena pop, 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 pop Ha pasado mucho tiempo, desde que tú me dejaste No pensaba en encontrarte hoy, mala mujer Ahora quedan sin cantices, ya no quiero tu amor Hace rato de heridas, ¿qué? Dejaste tú ¡Ey! ¡Sus! ¡Eh! 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 Y de ella te olvidé, no quiero más tu amor Vente ya, por favor Que tú dejaste así Sin cantices Y arriba Quiero negar Que te amo con toda mi alma Ya no puedo negar Que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti Mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mí No quiero que juegues conmigo con mis sentimientos Si eres feliz a mi lado de que yo me alejo No quiero hacerte sufrir Ni que me hagas tan grito a mí Esta canción que hoy me canto te quiero decir No quiero que te quede más Porque te lo aguanto más Necesito un calor De los besos que me hacen volverme loco de pasión O te quedas o te vas Comienzo a regresar Si tú no vienes a mí Guardaré tu recuerdo como algo que un día No fue parte de mí ¡Y claves y barrigan el tizaleo! ¡Vamos ahí! ¡Echen, echen el sabor! ¡Eso! ¡Viene, viene! ¡La fuerza musical! ¡Dalizando! ¡Con tu DJ! ¡Paola Ramón! ¡Yo! ¡Viene, viene! Amigo mío, amigo mío No sufras más por ella Porque ayer la encontré Y me dijo que de ti Se ni se acuerda ¡Y se dice! Amigo mío, amigo mío No sufras más por ella Porque ayer la encontré Y me dijo que de ti Se ni se acuerda Que tú fuiste en su vida Una aventura más Que ella nunca te quiso Que nada puede dar ¡No, no! ¡No llores más! Amigo mío ¡Amigo! Y en ganas ya Al olvido Nunca te quiso Nunca te amó Ella me dijo Que estoy de no ¡Eso! ¡Solo con conmigo! ¡Eso! ¡Eso! Tienes la cadencia Esencia De sensualidad ¡Y llévame contigo! Y a los hombres Nos mueven Con solo vida Yo como todos Me veía en ti Y en tus ojos ¡Y a la religión de X a Picha! ¡Cantamos! ¡Luciérnaga! ¡Uy! ¡Luciérnaga! Como se enciende Y se apaga sin cesar ¡Luciérnaga! 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 Para ti todo es un juego ¿Qué vas a ganar? ¡Sí o no! ¡Haces lo que quieres! ¡Y nadie te puede parar! Yo como todos Cabía en tu rey Pero por... ¡Y pa' mi gana es a Kicilí! ¡Con él! ¡Luciérnaga! ¡Luciérnaga! ¡Y pa' la familia Casares Peña! ¡Un saludo! ¡Sanudo! ¡Luciérnaga! ¡Luciérnaga! ¡Vuelve otro día Cuando aprendas a amar! ¡Eso viene! ¿Quiere cumbia? ¿Quiere cumbia? ¡Cumbia con base! ¡Y esa basecita! ¡Que suena! ¡Échale! ¡Échale sabor! ¡Y clavecí a los panas! ¡A ver! ¡Compartamos! ¡La transmisión! ¡Y clavecí pa' mi gana de Ibarra! ¡Compartamos! ¡Viva mis panas! ¡Fly Music! ¡Échale sabor! ¡Échale sabor! ¡Compartamos! Mi vida Mi vida Mi mundo ¡Eres tú! ¡Sólo tú! ¡Y el agua Que calma Mi ser ¡Échale sabor! ¡Échale sabor! ¡Y a mí calor me das De noche mis labios me das Iluminando mi camino ¡A ver cómo suena! ¡Dice! ¡Jamás Podré olvidar ¡Jamás ! ¡Sólo! Por favor Hoy día tú El calor me das De noche tú Hoy Dios me das Iluminando Pero viene Arriba Y arriba Oye Y clave sí para la familia Cocha En hisamba Y clave sí para los fanas Para DJ Cerebro Escúchalo A mover Es un pico Eso no ¡Mueves! ¡Mueves! Para el norte Y Argentina Con amor ¡Mueves! 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 Con sabor Te quiero tanto ¡Y solo a ti! Y silencio Oigo un gemido Que tu voz Me reclama ¡Sube! ¡Sube! ¡Mueves! 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 Te quiero tanto Cree que me muero Cree que me muero Si no estás ¡Si no estás! ¡Si no estás! ¡Mueves! Y con más sabor que nunca ¡Eso es! ¡Ven! ¡Ven! ¡Beso! ¡Baila! 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 ¡Rica pues! ¡Baila! 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 Que espero, por la nochequita junto al río lo espero No vale de su fútbol, y le diría su calor Para pedirle perdón, solo un beso, un beso de amor No vale de su fútbol, y le diría su calor Para pedirle perdón, solo un beso, un beso de amor No solo un beso, un beso de amor Y yo voy a decir para Ricardo Miranda Y como te suena Eso, y despidiendo este año, suena Déjame solo con mi dolor, hoy quiero tomar porque no estás Y si siento pena, si voy a sufrir, nadie me consuelve Por favor, no te encontraré al despertar Sabes que te quise de verdad No quiero ni gajas, sé que no me amas Hoy quiero tomar para olvidar ¡Eso! ¡Esta es la fuerza musical! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Y lo voy a decir para mi gente de Nueva York! ¡La familia Moreta! ¡Ahí te va! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Que soy bien así! A ver como dice Fue el corazón abierto por una traición ¡Eso es la buena cumbia! ¡Eso es lo pronto el dolor! ¡Cada vez que te recuerdo! ¡Uy! ¿Por qué? Fue que me engañaste Yo te di mi cintel amor Tomando, tomando tequila Aún no puedo olvidarte ¡Eso es lo pronto el dolor! Fue que me engañaste Y yo te invito José Míñame por ti ¡ohí! ¡Vuelve! ¡No puedo decir! ¡Ya tu sal! Ya el mundo se va a acabar, tiene el juicio final Arrepiéntete, paloma negra, respítete y no crees más Olvida, olvida el pasado aquel, cambia ya tu vivir Arrepiéntete, paloma negra, respítete y no crees más ¡Cupia! ¡Epa! ¡Epa! ¡Eso! Movimiento de cumbia Sí, el mundo siglo se ha tratado mal, no debes seguir así Escúchate con solo que te voy a dar, arrepiéntete, arrepiéntete El mundo siglo se ha tratado mal, no debes seguir así Escúchate con solo que te voy a dar, arrepiéntete, arrepiéntete ¡Go! ¡Go! Y vos de esta vieja de Cuchibáguer, eso Échale, échale sabor Y te acuerdas, te acuerdas Te acuerdas de mí, yo soy la que ayer te amó Te acuerdas de mí, yo soy la que ayer te marchó Y sin perdonar, por favor intenta una vez más Solamente quiero tu perdón, haré lo que me pidas por tu amor Y lo recibo a la Fabián Carapiña, allá en Cuenca Hey, shoot, eso, DJ Para ti mi amor Amor Ticho como estás, voy a verte otra vez En ti pienso amor Ticho, quiero hacerte muy feliz Ticho como estás, más te quiero cada día En ti pienso amor Ticho, quiero hacerte muy feliz Te quiero, te quiero amor Ticho, eres locura en mi vida Te quiero, mi amor, quiero hacerte muy feliz Te quiero, te quiero amor Ticho, eres locura en mi vida Te quiero, te quiero mi amor, quiero hacerte muy feliz Eso mami, canta y Blanfield Para toda Bolivia Los Ronis Eso cumbia, cumbia Y se me dio la buena, me dio la buena El Paz, el Paz, el Paz ¡El Paz! ¡Así mi amor! ¡Todo, todo, todo! Es como tú me amabas, como yo te amo a ti Te hago en todas palabras, por eso me iré de hacer Voy a llamar yo de tu lado, para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido cuando me alejé de ti Prefiero estar lejos, si no me ha dado tu soñada Prefiero estar lejos, si no contigo ir llorando Prefiero estar lejos, si no me ha dado tu soñada Prefiero estar lejos, si no contigo ir llorando ¡Escúchalo! ¡Más cumbia! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Solo tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! Para bailar gozar, mueves, marchitos y los pies del ritmo Y otra vez con el poder Y yo decí para mi gente, Chicago City, para el Club CTV Si supieras que pena, me causas tu partida Si supieras que pena Me dejaste solito, ya no creo en el amor Ya no Ya no quiero ser más, ya no quiero Ya realiza que en la noche solito Ya no en mi cama lloro, añoro el recuerdo Ya no te sentí, si no quiero nada Si me estás conmigo Ya no quiero nada Si no estás conmigo Dele, dele, dele ¡Chay, guau, guau! Tengo una ilusión con quien yo quiero soñar Con quien quiero compartir Quiero ser feliz Sé que yo sufria Ya ni quiero recordar Porque todo terminó Y ahora ¡Chay, guau, guau! ¡Chay, guau! ¡Eso! ¡Y que se vaya, que se vaya este año! No quería olvidar Lo hermoso que es tenerla Ya no me ha sufrido Si algún día se alejara Sé que yo sufriría Ahora soy feliz Tengo una ilusión con quien yo quiero soñar Con quien quiero compartir Quiero ser feliz Sé que yo sufria Ya ni quiero recordar Porque todo terminó Ahora soy feliz Eso Y nos escucha la vigencia en el estudio Ahí estaremos contigo ¡Chay, chay, 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 chay ¡Chay, chay, 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 ch Necesito mi destino, y aunque trato y trato, no lo olvido, el pa' me sella, ve mi canto arriba. ¡Corporación Power Music! ¡Transforme C! DJ Total, máquina, banda Total, DJ Total, Max Power. ¡Ay, amor, si supieras cómo! ¡Si supieras cómo! ¡Susnos! ¡Sin fin! ¡Sin fin! ¿Quién soy? ¿Y a quién no le va a gustar esa cumbia? ¡Oye! ¡Ay, amor, si supieras tú! Si me supieras cómo llorar de pena, por fin. ¡Oye, cómo dicen! Mi sueño, no está donde sé. ¡Sígueme, sígueme! Es que te quiero, te quiero, te quiero. ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Y cómo así! ¡Un saludo para Tornitos, Zumbillo! ¡Oye, carlas! ¡Y cómo nos escucha el antiguo por ahí! ¡Dicen! ¡Alegría y sabor! ¡Solo contigo despidiendo! ¡Ese 2021! ¡Ese 2021! ¡Eso mañana ya quemaremos a los viejos! ¡Sí, señor! Si yo soy de loca, no lo puedo negar, si estoy llorando, por ti, solo por ti. Los celos me están matando, y no lo puedo evitar, tu amor me duele tanto, que no puedo soportar. ¡Sola! ¡Sola! Puedo descender, si estás mirando a otra mujer. Ella sonríe, tu correspondes, uy, qué dolor. Quiero evitarlo, pero no puedo, yo soy así. Si soy celosa, no es poca cosa. Por tu amor, por tu amor, por tu amor Oye, chica, chica de mi vida, chica, chica de mi vida Y solo dueña de mi pobre corazón ¡Arriba, arriba! Dueña de mi pobre corazón Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas ¡No, no, no, no! Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas ¡Eso! ¡Póngale, póngale, póngale, póngale! ¡Aaah! Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatizan Ay amor, ay amor, ayúdame a curar estas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta despreza Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatizan Ay amor, ayúdame a curar estas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta despreza Y todo así para la gente de Rectificadores Sabora ¡Saluditos! ¡Eso! ¡Actrivate junto a Cuba! ¡Cuba Lucy! ¡Cuba Lucy! ¡Cuba Lucy! ¡Cuba Lucy! ¡Cuba Lucy! En un vaso de licor Quiero olvidar mi dolor ¡Así, así! ¡Aquí está! 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 ¡Eso! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Ajá! ¡Toma, que toma, que toma, que toma! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Suena! ¡Y sigue el ritmo! ¡Sigue el sabote! ¡Mi, tú, ya, lo, más! ¡Hoy yo quiero en tus cuentas que te amo solo a ti, solo a ti! ¡En mi mundo no hay espacio solamente para ti, para ti! Solamente para ti, para ti ¡Ya venido con todo, dice! ¡Te quiero! ¡Dónde del alma! Y te amo hasta la muerte Y jamás me alejarán de ti ¡Eso! ¡Duradurón! Y jamás me alejarán de ti Amor sincero yo te di Amor sincero yo te di Amor sincero yo te amo de nada Cariño bueno por fin Cariño bueno por fin Y tú no engañar ¡Y todo así para mi gente de salchero! Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Ya que no quiero nada Ya que no quiero nada Ya que no quiero nada dice Ahora que yo tengo un nuevo amor Ahora que yo tengo un nuevo amor Y así es un mirada Así es el amor Cuando tú quieres no te quiere Así es el amor Cuando tú amas Cuando tú amas Cuando tú amas Así es el amor Y todo así va viejante Más vato ¿Dónde estás? Toma, toma y toma Dice ¡Vamos! ¡Uy! Y te llamo Y no contesta No contesta tu celular Dice Y esta es la música Power Music Te conocí Tan solo tengo Tu teléfono Mi corazón Te pide a gritos Llámalo ¡Eso! ¡Compartamos! ¡Compartamos! ¿Por qué siempre que llamo Suena copa? ¿Y dónde están mis panas? A ver mis panas Estoy llamando Y no puedo más ¡Y dándalo! ¡Gándalo! ¿Por qué No contestar? No contestar ¿Con quién Estás hablando? Yo quiero tu voz Yo quiero tu voz DJ DJ Dice Cerveza, más cerveza Te estoy tomando yo De nada y sin nada Te estoy brindando yo Porque quiero olvidar Y ya no recordar A una linda mujer Que ya no volverá Que ya no volverá Me siento en una mesa Cerveza pido yo Cualquier etiqueta Cerveza debe ser Porque quiero olvidar Y ya no recordar A esa mujer Que ya no volverá Que ya no volverá ¡Hit, hit, break! ¡Eso y viene, Mars! ¡Ready! ¡Jubo! 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 Es por tu amor, ¿dónde está el corazón? Pregunta por tu cuerpo, mi amor, ¿dónde se fue? Y nadie me da una respuesta Pregunta por tu cuerpo, mi amor, ¿dónde se fue? Y nadie me da una respuesta Es por tu amor, ¿dónde está el corazón? Es por tu amor, ¿dónde está el corazón? ¡Eximo! ¡Arriba! ¡Vamos a ver! ¡Y en la música DJ Power! ¡Contigo! ¡Llámame, llámame contigo! Y yo, borracho, paso yo mi vida por él Por un amor que me ha traicionado ¡Dice borracho! Paso yo mi vida por un amor que me ha traicionado Borracho yo, borracho yo Así es la vida de un muchacho ¡Dice borracho! Y yo, borracho, me he traicionado Y yo, borracho, me he traicionado Y yo, borracho, me he traicionado Por ti, borracho, por ti mujer Por ti, borracho, por ti mujer Y yo, borracho, me he traicionado Y yo, borracho, me he traicionado Y yo, borracho, me he traicionado La música dije Power Ya estoy despidiendo En dos mil veintiuno Con la corporación Power Music Paola Ramos Paola Ramos Quien te habla Javier Ramos Power Mix Tu vida está rodeada de pobreza No tengas pena No tengas tristeza Es muy triste Y muy dura esta vida Deja a los demás Y ponte a luchar También soy pobre Soy pobre como tú Tengo a mi madre A mi esposo Y a mis hijos Que me pide algo Y no les puedo dar Y no les puedo dar Y no les puedo dar Pero sé luchar Sé luchar Que triunfaré Ya de si no creen Que mi vida alejaré Pero solo así Luchando triunfaré Tú solo así Luchando triunfaré Y no les puedo dar Y no les puedo dar ¿Y quién se huele a esa música? A ver, a los tiempos, a los tiempos, a los años Está la música, grupo, ciclón Muy desesperado, desesperado Solo por ti, por ti mi amor, por ti, solo por ti Ilusionado, ilusionado Porque mi amor, por ti, solo por ti ¡Eso! Sí, 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 por ti mi amor Sí, 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 por ti mi amor Contigo no vas, te veo y yo te siento, te siento enamorado e ilusionado La alegría que me das, al que te soleí, tienes y te acercas a mi lado Nunca, nunca me digas que no, no me digas que no, por favor Si algún día me falta un jugador, moriría por mi Moriría de amor Y cada vez iba el barrio, y venga, allá en Villano Eso, eso es Con más poder Con más poder Pon, un dolor muy inmenso Llevo dentro de mí un dolor muy inmenso, llevo dentro de mí Porque no tengo a nadie a quien amar, porque no tengo a nadie a quien contarle Dice, esta es mi soledad, que me atormenta Por eso yo tomo el licor malito, para ver si puedo olvidar de todo Por eso yo tomo el licor malito, para ver si puedo olvidar de usted Para Lorena Sánchez, la de sí, y Karina Ramos Escúchalo, y suelo con sentimiento Llegando a tu corazón, aquí está Power Music Un día veinte años y así fue, un día sin pensarlo conocí Yo quería mi cariño y comprensión, yo lo quería más Era mi vida, yo lo quería, era mi vida Un día sin pensar me abandonó, volvándome y mi cuenta me engañó No sé por qué razón me traicionó, no me quería, no me quería No me quería, no me quería Eso pa' mi hermana Karina Ramos, escúchalo Carlitos Faiza, escucha esta es tu canción Eso, y el que vuelve en esa, esa chichita, chicha chicha Y siempre de la buena, sojando Y ahora conmigo Te olvidaste de mi amor con tus mentiras Lastimaste mi corazón, mis sentimientos Y no te importó dejarme como un niño Llorando el dolor de partida Pero no importa, la vida continúa Ya de temprano tendrás que recordarme Vendrás buscándome, llorando arrepentida No voy a nada, yo siento a por ti Y claves y palos, panas Y nos escuchas Para William, a Luisa ¡Vaya! Desde los veinticinco años de historia mundial Sigue el río de tu plan Y los hermanos corales Los originales de esta invadida Y como dice este corazón Este corazón me enamoró Todo lo que hacía, vaciló Solo vaciló Nunca imaginé que vas a llegar Sin poder Cuando te deseas, pierdo la razón Y cuando tú bailas, yo te lo beso Y cuando sonríes, te quiero besar Y cuando caminas, me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo nunca imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si tú y yo soné Es amor, es amor, es amor, es amor ¿Y cómo suena? He sentido amor Solo Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Y suena otra vez Y suena otra vez, dice Levantense, que ya llego, como sabor El poder rico, su amor Esa ley, como sabor Recuerdo tus ojos, que lloraban por mi Y solo por mi, recuerdo tus labios Que yo besaba tan feliz Hoy que no estás, a mi lado Solo estoy, llorando por tu amor Al marcharte, me dejaste Sueños rojos, y desecho el corazón Oye, hoy me embriago y lloro por tu amor Y vamos a bailar, vamos a gozar Solo para ti, mi amor Solo para ti Y despidiéndonos, diga el lloro Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a... ¡A tu sabes! ¡A tu sabes! ¡A tu sabes! La cerveza se está terminando Me embriago por ti Y lloro por ti Solo borracho en mi mesa Sin ti, deseando beber Venerme y morir Me embriago por ti Me embriago por ti Y lloro por ti Me embriago por ti Y lloro por ti Finalmente ya nos divorciamos Conseguiste el propio amelar ¡Eso! Me pedí a ser libre nuevamente Ya lo eres, nada más que me ejer Fuiste mía por hace mucho tiempo Sin embargo, no me comprendiste Este amor que yo soprecia Fue sincero y no te convenció Algún día me recordarás Sin grabar Sin un consuelo desilusionado ¡Así va a grisa! Sin un teca Compañera mía El tiempo ya se encargará ¡A mí! De juzgarte aquí ¡Márchate, mujer! Sin ningún consuelo desilusionado Así me dejas Compañera mía El tiempo ya se encargará De juzgarte sin Márchate en pie Vete Y grata, mujer ¡Huye de mí! ¿Y cómo te suena La música? Como yo Nadie te hará ¡Eso! Y despidiendo hasta el 2021 Con oración Power Music Deseándoles un feliz año ¡A nuestras malas! ¡A nuestras malas, colegas! ¡Está bien! ¡Dice! Hoy que te vas Sin decirle adiós Sin decirle adiós Sin decirle adiós Sin decirle adiós ¡Se fue! ¡Oye! Nunca imaginé Que te ibas a ir Porque tú conmigo Eras muy feliz Eras muy feliz ¡Y cómo sigo a mi gente de Guayas! ¡Para la familia, Mano Toa! ¡Oye! Si no olvidas Sin otros brazos Nunca serás feliz Siempre se dan Nuestras pedazas ¿Por qué te harán sufrir? ¡Nadie te amará! Con tanta ilusión Sin sinceramente Como yo te amé Nadie te amará Con tanta ilusión Sin sinceramente Como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé ¡Eso! ¡Y lo escuchas! ¡Y lo besas! ¡Y lo escuchas! ¡Esta es la música que suena! ¡Y sí que suena! ¡Vaya papaya! ¡Hey! 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 ¡Esto va para ti! ¡Pájaro de libre cuerpo! ¡Y a ver quién tiene! Pájaro de libre vuelo eres tú, vuela si quieres volar Pájaro de libre vuelo eres tú, vuela si quieres volar En busca de otras amores dirás, y solo te alejará ¿Cómo? En busca de otras fronteras dirás, pero sé que volverás Y yo sé que volverás Sé que volverás a mí Te esperamos ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Cantemos esta canción por nuestra felicidad! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Mientras yo viva, te buscaré Porque te llevo en mi corazón Eres lo que más quiero, mi gran ilusión Sin ti yo muero, mi amor Mientras yo viva, te buscaré Porque te llevo en mi corazón Eres lo que más quiero, mi gran ilusión Sin ti yo muero, me muero de amor Y no me lo hice No te dejaré Mi cariño me encanta Donde vayas tú, ahí estaré Tú eres para mí Vida de mi vida Y yo te amaré Siempre haces el final Contigo ¡Eso es! Corporación Power Music DJ DJ Vamos bailando Vamos bailando Y si lo están escuchando, escúchalo Con sabor rico ¡Epa! 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 Y te digo así Para olvidar tu querer, chiquito Para dejarte de amar Tú te amo Porque corazón Porque me niegas tu amor Voy a tomar Me niegas para mi vida ¡Epa! ¡Esta es! 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 Por los demás Son mis panas Nuestros ¡Aridas! ¡Mis panas! Quedaron tan solo en palabras Palabras que al viento son hablar Y nada te duele de los dos Si finges a todos cariño Y miércoles al dar el amor Así parece fácil la vida Más tarde te arrepentirás ¡Muévete! 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 ¡Eso! ¡Y se va! ¡El bocí 21! ¡Muévete mi corazón! ¡En mi corazón! Que crece masiva ¡Sígame! 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 ¿Cómo pasó así? Mi cuenta me di Ahora pienso solo en ti ¡Y ahora! Cuando me acuesto en mi cama Cierro mis ojos y digo ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? ¡Duro, duro, duro! Cuatro paredes oscuras Tu teléfono a mi lado ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? ¡Eso! ¡Duro, duro, duro! Quisiera mirar tus ojos Quisiera abrazar tu cuerpo ¿Dónde estarás chiquitito? ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! Dile a tu corazón Si pregunta por mí ¿Qué si tienes dueño? ¿Cómo voy a olvidar? ¿Cómo voy a dejar? Si tanto yo te amé Cuando me acuesto en mi cama Cierro mis ojos y digo ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? ¿Y dónde estarás? Cuatro paredes oscuras El celular a mi lado ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? ¡Eso! ¡Sube! 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 Estoy cuidando por ti sin tu techo ¡Eso! ¡Zapateadito! ¡Así, así, así, así! ¡Chicha! ¡Y más chicha! ¡Para que lo doce! ¡Para que lo escuches! Te esperé a ti por ser muy tonta, por ser cobarde, por no confiar Ahora yo estoy llorando por tu partida, por tu desdén Fuiste tú toda mi vida, todo mi aliento, todo mi amor También tú fuiste el aire que respiraba para vivir Aunque te veo, solo te veo triste, también quiero llorar Yo no voy a olvidarte porque tú fuiste mi amor para vivir Sé que nunca, nunca, ni tres sueños Yo te podré olvidar Eres todo mi aliento, tú mi deseo que tengo para vivir Tú fuiste el amor de mi vida Y yo seguí la vida con siempre ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a lanzar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a lanzar! ¡Subimos, subimos! En la vida hay que saber ganarte ¡Y se viene, se viene! Póngale sentimiento en esta guitarra, pero sin chorar Y va mi gente ya y no huirse, zapateando, zapateadito Desde aquí, por ser muy tonta, por ser cobarde, por no confiar Ahora yo, estoy llorando por tu partida, por tu deseo Fuiste tú, toda mi vida, todo mi aliento, todo mi amor También tú, fuiste el aire que respiraba para vivir Ahora te veo, solo te veo triste, también me quiero llorar Yo no puedo olvidarte, porque nunca se me ama para vivir Sé que nunca, nunca, ni entre sueños, yo te podré mirar Tú eres todo mi aliento, tú mi deseo que tengo para vivir Yo no puedo olvidarte, porque nunca, ni entre sueños, yo te veo Uno, dos, tres, ¡Fuera! ¡Ey, DJ! ¡Cállate, Lumen! ¡Toma, choma! Sube la que sabemos, y se duque ¡Es la canción de mucho cariño! ¡Ey! 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 ¡No hay algo más que tú porque sé querer! ¡No hay algo más que tú porque sé querer! Por mirar mi cariño, bailar yo la paz Si pensabas que yo te iba a llorar Si pensabas que yo te iba a sufrir Si pensabas que porque te amabas Si pensabas que yo te iba a llorar Si pensabas que yo te iba a robar Lamento decir que no es así Que por tu amor no me lloraré Si pensabas que yo te iba a robar Si pensabas que yo te iba a robar Lamento decir que no es así Que por tu amor no me lloraré Y toma, que toma, que toma Y toma, que toma, que toma Arriba, arriba las manitas Para pasar el rato A la puerta de la esquina Por eso, caros como el mío Un paladito mío Óyelo bien T hablar, que toma, que toma, que toma El amor que siento por ti nunca terminará Porque día a día te voy queriendo más Para que tú, cariño Te deseo pero nunca me olvides Tú pensarás que mi día ha sido fácil Tú pensarás que mi día ha sido fácil Quise morir Quise morir Sentimiento original de cariño Otra vez No tengo horario Nadie me manda a ver con la vida Sin compromiso Sigo cantando Sigo soltera Si algún día me canto No tengo horario 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 Te necesito, aún ven justo a mí, te quiero tanto, sin ti no sé vivir Te necesito, te amo solo a ti, te necesito, tan solo a ti Eso, y porque recordar, es volver a vivir Quiero tener un amor, para olvidar este dolor, y vivir una vida mejor No sufriré, ni lloraré, pues te olvidé, no vuelvas hacia mí jamás No vuelvas, ya no quiero tu amor, olvida que te quise una vez Mujer Con cuerpas, hacia mí jamás Con cuerpas, ya no quiero tu amor ¡Eso, activábote! ¡Fax Power! Quiero, oye como quiero, pedirle a Dios, por tu perdón Por qué no olvides, a nuestro amor, ven por favor, ven a mí Te necesito, ven junto a mí, porque te quiero Hoy me arrepiento, si no te comprendí Hoy me arrepiento, si yo te hice sufrir, hoy me arrepiento, si no te comprendí Hoy solo a ti, hoy solo quiero verte feliz, porque te quiero solo a ti Y solo a ti, hoy me arrepiento, si no te voy a ir, eso ahí se va, en 2021 Ya no dudes, ven conmigo, solo piensa que te amo Ya no quiero ser tu amigo, hoy deseo tu cariño Yo necesito un homenaje, que me des tu amor Y cada noche, que me des tu amor, y cada noche, que me des tu amor Y cada noche, que me des tu amor, tú volverás Tú volverás, tú volverás Tú volverás Muchas mujeres que yo besé Tantos amores, tantos amores, tantos amores que ya olvidé Y es por ti, mi querer Y es por ti, mi querer Eres la luz de mi existir, sin tus caricias no sé vivir Abrázame Abrázame, ven junto a mí Abrázame, ven junto a mí Abrázame, ven junto a mí Mónica 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 Y charlar, como no quisieras yo gritar tu nombre y sentirme más dentro de ti. Y suena para ti, Mónica. ¡Mónica! ¡Corporación Power Music! Cuando te vayas de mí, no me digas adiós, porque yo sé que tú ya tienes otro amor. Si me has pensado dejar, decidete ya, pero eso sí verás, amor como el mío nunca encontrarás. Oye, no pretenda solver, no intentes regresar. Quedaste como las demás. Quedaste como las demás. Quedaste como las demás. Quedaste como las demás. Cuando te vayas de mí, no me digas adiós. Porque yo sé que tú ya tienes otro amor. Si me has pensado dejar, decidete ya, pero eso sí verás, amor como el tuyo nunca encontrarás. Quedaste como las demás. No pretendas volver, no intentes regresar. Quedaste como las demás. Quedaste como las demás. Quedaste como las demás. Y quedarte como las demás Muy bien Y no te olvides Aquí estamos Con la presencia Paola Ramos Ale Ramos Más Power Quien te habla Javier Ramos Power Mix Aquí para deleitarte De la buena música Los ritmos De locura Y música De la buena Siempre de la buena Claude Aquí estamos I mean These are my people Out here Man I got a whole thing Out here You know Like I'm controlling I got a lot A lot of things I'm manipulating I got a nice life Ale Ramos En vinilos These people Out here On the streets Of your people Yes This is not a love song This is real hardcore Because I am hard You will not like me But the more you hate me The more you will learn Yep I said it before And I'll say it again And it really don't matter 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 To date or time I'm authentic We will be here forever And ever And ever And ever And ever And ever And ever Battling forever And a day Never went away You better Watch your step Juggler wax Got ears Fibing off the new shit Act like y'all know Michelle What am I supposed to do Michelle I'll never get over you Michelle Missing you is hell Missing you is hell And the people I love to be strong Flying saucer Has just landed Combine guys Can't get over you Mom I'm gonna get me to go Michelle Well, I'm close And we're going to be so And we're going to be in your body Let's go I got death right It's got the power to enslave The entire human race His power is so great He's barely able to The world is now under my control The flight is capacity On your first day I loved you I told you from the start A love would come together We could stand to be your mom I'll never miss a break With your heart No The days I have to be back You I've been so alone I've been with my dreams at night I feel you're so strong So strong I'll be your pain And I'll be your pain ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oh, I remember, you remember for change, you remember for change, these are things you can't disguise, be my lady, close my eyes. And raise the volume to your music, look what music. That's the show of the Roblox. I'm not the big bad boy, so let me in, all I need is one track before I can jam, and every line I'm around, you're sure to understand, I can protect your love, cause I know I can't. ¡Ese esforbando los virilos ahora! ¡Ese esforbando los virilos ahora! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Néstor, ¡actívate! ¡Actívate junto al poder! Y a mi corazón ¡Aquí eso! ¡Súbale, súbale, súbale! Y a mi corazón Y a mi corazón Y a mi corazón ¡Léaste a los hermanos lo de Luis! Y a mi corazón Y a mi corazón Y a mi corazón Y a mi corazón ¡Uy! Vean nomás ¡Préndate! 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 ¡Y porque te aprendamos! ¡30! ¡30 de diciembre de 2021! ¡A pocas horas de despedir el año! ¡El poder te pone alegría! ¡El poder te activa! ¡Coyo! ¡Coyo! ¡Préndate! 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 Check it out, check it out Here we go, let me say it Jacks on racks Make the DJs wanna play it The front to the front Then the back to the back Then the hip to the hop Then the rap to the rap Every single hour time A bailar, a gozar A bailar, a gozar A bailar, a gozar Oh, she's only looking to me Solo con el chubi 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 Oh, she's only looking to me Oh, let it blow me She's only looking to me ¡Enciérdate! Con el chubi 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 Oh, come on, come on Solo leaving glory ¡Cosa de malato! ¡Y la diversión total está contigo! ¡Activame! ¡Alarramos! ¡Más over! ¡Corporación Moriuzi! ¡Mas over! ¡Javián Ramos! ¡Contigo! ¡Y un saludo para el barrio El Mirador también! ¡Escuchando a Fulpa Lumen! ¡Escuchando a Fulpa Lumen! ¡Jau! ¡Jau! ¡No, no, no, no! Can you see? Rather loo-loo-loo-loo-loo-loo When the love's up to re Oh, she's only looking to me And the love's up to re Rather loo-loo-loo-loo-loo-loo What she loves better applies Oh, she's only looking to me ¡Escuchando a Fulpa Lumen! Oh, she's only looking to me Oh, let it be sweet She's in the love to me ¡Alerramos en acción! ¡Vean nomás! ¡Pega y pega y siempre que pega! ¡Está pegado! 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 Can you hear it? There's something in the air. Hold me and kiss me, and there's music everywhere. Just think I'm on fire, I think I've lost control. Throwing inside me, burning in my soul. Love magic, love magic, love magic. Just think I'm on fire, love magic, love magic. Don't want to feel it, just think I'm on fire. Hey, qué rica música para recordarte. Comparte las programaciones, mírame traya, mírame tus saludos. Esto es el poder para ti. Chau. 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 Take your time and love me right, there ain't nothing that I won't do Take me higher and higher, baby let's have a bow Take me higher and higher, don't you let me do Don't drop my love, don't drop my love Take your hands on me, don't drop my love, don't drop my love I'll follow you anywhere Heaven knows you're good for me, so I'm letting myself go You know I'm sick where I wanna be, come on and hold me close Take me higher and higher, baby let's have a bow Take me higher and higher, baby don't let me fall Don't drop my love, don't drop my love Give me a new list again Don't drop my love, don't drop my love I'll follow you anywhere Don't drop my love, don't drop my love Baby, handle me with care Don't drop my love, don't drop my love I'll follow you anywhere Take me higher and higher, baby let's have a bow Take me higher and higher, baby let's have a bow Take me higher and higher, baby let's have a bow Take me higher and higher, baby let's have a bow Take me higher and higher, baby let's have a bow Take me higher and higher, baby let's have a bow Take me higher and higher, baby let's have a bow Take me higher and higher, baby let's have a bow Take me higher and higher, baby let's have a bow Take me higher and higher, baby let's have a bow Take me higher and higher, baby let's have a bow Take me higher and higher, baby let's have a bow Take me higher and higher, baby let's have a bow Take me higher and higher, baby let's have a bow Take me higher and higher, baby let's have a bow Take me higher and higher, baby let's have a bow ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Loving you is like playing with dynamite but to stay away from you I gotta put put up a fight it's to get you out of my mind no matter how hard I try danger, danger he's dangerous, dangerous straight ahead ¡Gracias! danger, danger he's dangerous, danger straight ahead you're so explosive just like TNT y si saben es un danger danger, peligro peligro del amor vamos todos juntos vamos a bailar no matter how hard I try I'm in danger danger, danger he's dangerous, danger straight ahead danger, danger he's dangerous, danger straight ahead y 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 la morena pide más, y la morena quiere más, y la morena pide más, y la morena pide más, dame lo que yo Esa noche se duró mi hermano, la morena no estaba relajando, cuando me dijo que quería, que quería amanecer conmigo Y me mandó a meter en ese lío, esa noche la morena bailaba, y le gustaba, y le llamaba le daba Esa noche la morena acababa, y los muchachos de mi se burlaban, y me decían, me decían Y la morena pide más, y la morena pide más, y la morena pide más, sabes lo que quiero Cantela, cantela, de ganar, de ganar, de ganar, de ganar, de ganar Cantela, cantela, de ganar Y me parece un saludo para Brooklyn, Nueva York, para el año 16 a Fútbol Número Eso, végane, végane En esta fiesta caliente las mujeres tan buenas Y clavo así para Fabiá, Caixa, Castillo, Ayanito En esta fiesta caliente las mujeres tan buenas Porquitón, porquitón, cabezados, porque acaso otro Y clavo así para Carvita, Boyolema Para Marcelino Criollo Qué cintura, qué chula, se pesta como huevo su cintura tosta Eso, dame, dame más sabor Más calor, más sabor Tiene control con ese movimiento de cadera Si quien le gana, esa negra Si quien le gana, esa negra Y para, esani, charla, en Brasil Yo le canterra, necesito pasar de ganar Que tu novia se quema Ay, qué buena está Esa negra, cómo se menea Esa negra, cómo se menea Pero que, 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 cómo se menea En esta fiesta caliente las mujeres tan buenas En esta fiesta se mueven las mujeres Caliente las mujeres Pero, la voy a decir A la vida y el cerebro Para Marcelino Criollo Y para los buenos colegas Y cómo te menea Cómo te menea Oye, cerebro Vamos, L, vamos, L Pero bien, pero no es, pero qué, pero qué, pero qué Otra vez, pero qué, pero qué Vamos, L, vamos, L, vamos, L, vamos, L, vamos Rica, brica, brica Y vamos compartiendo, a ver, vamos compartiendo Dice, vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Aire Duro, duro Pero ahora Vamos con Tecno, tecno De poder Rigo Y dos, y para Y arriba las manos Arriba las manos ¡Gracias! 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 Y clavo así para Gavino Sánchez Saludo Y clavo así para Bigganta Euron, Nueva York La noche, para Fausto Aníbal Agárrense el Ecuador, va a decir Y no, si para Vigales va de Croyal, la familia Pauper ¡Malestad y Chayla! 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 Y así para Sanito Sánchez ¡Malestad y Chayla! ¡Malestad y Chayla! Y vamos arriba, sonando, sonando La diferencia total, empieza en la diferencia total Aquí contigo Ay, 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 juez Disculpe la mala palabra Ay, 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 juez Esa música es total Te será, te será, te será Y clavos y la Para la familia Mora, allá en Nueva York La familia Sánchez A ver, ¿quién quiere brincar? ¿Quién quiere saltar? ¡Sí, el power! ¡Sí, el power! Y todo es y para Jola Eduardo Chagare, chagare Y todo es y dice de Fabito Sánchez A todo para Ale Ramos Javier Ramos Para el pollito Por el pollito Ramos dice Para todo el poder Y esta es la música de la vieja guardia Yo te han reTO Leave me on you The power Y el power executed climate Me unida Power Eso 1, 2, 3, 4 ¡Ahora! Y nos estamos en la cabina Del poder ¡Muchisibio! ¡Ale! ¡Ora! ¡Y por qué no suena esa guitarra! ¡Y por qué no suena esa guitarra! Let me put him on over him I'm glad to be careless, excuse me Now a star is called to name ¡Y aquí voy a directo! To try to open up our swords It won't be said regrets no more ¡Muchisibio! I only want to dance your world Oh, 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 yeah My love is life And I love to leave I love my life I love my life I love my life I love my life My love is life And I love to leave ¿Quienes escuchar más? ¡Ale! ¡Muchisibio! ¡Facebook Day! ¡Muchisibio! ¡Facebook Day! Estamos en vivo y en directo ¡Ahora! ¡Muchisibio! ¡Facebook Day! ¡I'm sorry! Ya viva, ya viva, ya viva Para Carlita muy breve, más queridos, oye Como que suena, como que suena Y se apaga del imi, imi, aquí está Como que suena, como que suena, como que suena Como que suena, como que suena, como que suena Eso dice A ver, refire A ver y vamos a cantar, a ver como suena, dice Dame, 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 dame CX-Cx-Fuera Dame, dame, dame amor esta noche Un zapato, me chase the shadows away Dame, 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 amor, esta noche Take me through that, let's do the fuego de fe Vamos a bailar, vamos a bailar Si, ya, hey Estoy llorando por ti Uy, uy, uy Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día Que pasa, me duele más Y cada día, cada día Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Estoy cansada de esperarte sin fin Y sé que cada día te necesito más Solo a ti Siento la lluvia térmica y muy fría Y viviré una vida triste y sencilla Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas que hay Y cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas que hay Y cada día, cada día que pasa me duele más Y en la nuestra, pelearemos más poder, mi hermano Y no se viene, y no se viene, luces, colores, luces, colores Presión, vamos a llegar ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Presión ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Presión A bailar, a gozar, cuidado A bailar, a gozar, cuidado, llevo esto ¡Eso! ¡Pedele, pedele, 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 pedele! Las vibraciones del sonido, llegan a tu mente Las vibraciones del sonido, llegan a tu cuerpo Pesco Sonido Sonido Extracto Y ya viene No hay nada grabado Para eso va a ser Y ya viene No hay nada grabado Para el Cuspecto de Nueva York La Bucía Ángel La Bucía Ángel La Bucía Ángel La Bucía Ángel Para Sergio Sánchez ¡Escucho! La Bucía Ángel ¡Eso, vean nomás! ¡Acertando Puro! ¡Ain! 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 Y aunque no creo en la gireza las cosas Las cositas de Poverniusi Los acertando de Poverniusi ¡Para mi hermano Paul! ¡Bravo! Porque power es power Los demás son mis panas Mis panas ¿Dónde están mis panas? ¡Arriba la mano de la gala! Y para mi pana hay burcas ¡Oye! Para Bolívar Criollo Para Paco Power Para el chino de ser ¡Súbale, súbale, súbale, súbale! ¡Olé! ¡Olé! Para Jaime Sailema dice un palo ¡Un saludo! ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Ebreo Bill! Para la familia Sailema y Fande ¡Vamos, vamos, bailes! ¡Vamos! ¡Vosa, vosa! ¡Vaita, baita! ¡Eso es energía total! ¿Quién хочет probar mi lullipop? ¿Quieres probar mi Lollipop? ¿Quieres probar mi Lollipop? Lollipop ¿Y a ver cómo suena? ¿Será pasado o no? ¡Y para Mauricio Luis Sanicebo, Echeroldi! ¡Ya volvamos! ¡Ya! ¡Sacos de 14,00! ¡Sacos de 14,00! ¡Ya! ¡Sacos de 14,00! ¡Ey! ¡Programa! ¡Sacos de 14,00! ¡Sacos de 14,00! ¡Y para Wilito Sánchez! ¡El Original! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahí está tu música, Winito! ¡Ahí está tu música, Winito! ¡Eso! ¡Enciéndete! ¡Enciéndete! ¡A ver! ¡Los que sabe caminar el poder! ¡Un Chimplino! mitigado de notificaciones del lunes en sueldad, se nosspeedaron. ¡A ver! ¡Hola, vá! ¡Ja! Y tú, ven aquí, baila mi ritmo, junto a mí, baila el ritmo del poder Y tú, ven a mí Y quién quiere Cherokee, a ver quién quiere Cherokee ¡Vamos! ¡Eso! Y baila, y goza Y baila, baila, y goza, goza Y baila, goza, baila, goza Baila, alagrabado Baila, alagrabado ¡Oye, nada grabado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!